Comprar, pero hermano, ¿dónde voy a ir a comprar ahorita? ¿Dónde? En la cachina, ¿para irme a la cachina? Tengo una, 20 horas Ya, lo mato Vamos muchachos, vamos, vamos, grato para acá muchachos Que tiene la campanita, hoste para que tenga más gente Lo maté al bull, lo maté al bull Toma tu bull, tipo, a tu casa, papá Ya me dijeron muchachos, Koki prefiere su salud que el canal Ah, está bien, está bien muchachos, no me... ¡Oye! ¡Ah! ¡Qué gozo! ¡Qué! Soy bueno, soy muy bueno Soy muy bueno, me están carriando, dicen Soy muy bueno, lo que acabo de... Muchachos, somos dos... Dos tanques y un mortis, what the fuck, esto combo ¿Ya? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Que soy malo? Hola Nelson, solto jugar muchachos ¿Qué les provoca? ¡Tan mal, el león me viene mucho y me rompe toda la cabeza! ¿Vamos? Ya regresé ¿Quién? ¡Tan mal, el momo quiere, el momitos! ¡Momasas! Nick, muchachos, o... No, es que mejor está bien el reto, ¿no? Porque yo intentaría otra vez subir a Anita, muchachos Acá Anita va full nice, ¿sí? Va full ready Bien, 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 vamos, vamos Gartic La campanita, host, siempre que tenga más gente Ya Y listo Partida easy, partida rápida, ¿sí? Va a haber más jodido de todo el latino Pero es que, ¿cómo defiendo mi lado? Ya, ya sabía ya Con este maldito de Edgar de mierda Bien, bien, bien Ya, vamos Vamos ¡Ay! Pero defiéndeme, perrosa ¿Qué acaba de pasar? Ya, pero hay un MP, le dejó nada de vida 8 vid en este mapa Este sí es drogadicto Ya Ya, ya, ya Le dejé poca vida Vamos, vamos Eh... Ya, ¿dónde están? Pues que no veo, pues Tendrían... Mi equipo Uno de mi equipo tendría que llevar algo para romper, pues Algo para romper Pero no llevan nada para... Enfermo Que no te ponga mucha activa en la campanita Justen para que tenga más gente Mira, per... Con chatumar Y... No, sale la Google, tío Y mi equipo... Opa No uso mi galle todavía Espérate ¿Qué acabo de hacer, huevón? Estoy traumado ya Adrián Adrián ¿Qué? Está malo Jugador Muy Qué Tan cachero eres, Adrián Está malo Muchachos, soy muy malo con Mortis Pero bueno Yo les he dicho que me tienen que carrear Yo no tengo que carrear Adriáncito Espérate ¿Qué? No lo puedo dar ¿Quién? ¡Uy! ¡Gracias! ¡Amen, claro! Hasta el gol fue la mejor Mortis No mames, Adrián Mano Te he dicho que no soy bueno Mortis Que... ¡Ah! O jugamos Vivi mejor, muchachos Creo que está más fácil, ¿oh? No, 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 no No me voy a rendir ya No me voy a rendir Confío en ustedes Confío en que me carrearán Ya, grato por que hagan mucho activa en la campanita Justen para que venga más gente Ya, ahora sí, ahora sí voy a jugar bien, ¿ya? Uy, me da asco mi Mortis Me está dando asco mi propio Mortis, muchachos 100 No les puedo mentir Es como... Es decir que no es mentira ¡Ah, ya! Gol Gol Bien, gol Gracias a mí porque distraje a Dosa Esa ulti Me preguntarán por qué Porque soy goto ¡Plim! ¡Vamos! Va, 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 va Gracias por acá, muchachos Hola, Forlay Brian Hoy día acompáñenme, muchachos Un día viernes A subir a Mortis a un K Mi peor brawler Muchachos Una cheli, huevón ¡Hala, mía! Cambiemos, cambiemos Listo, pasa Cheli de mierda No Y yo mirarlo Ya me mata, me mata Pero le dejo Me estoy por cargar ulti Pero Puta, la cheli se lo acaba de fornicar ¡No! ¡Qué ulti! ¡A la madre! ¿Qué hago? ¿Qué hago, muchachos? Le cae la ulti Salta Bueno, le quedé sin ulti Ya, puede ser gol eso ¡Vamos! WTF Eh, sí, en algunos, dice No sé si soy el único No te habrá acá mucho activo Una campanita Justo para que tenga más gente ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Ay, me mató! ¡Ya! Eso puede ser gol Eso es gol Eso es gol, por favor No, puta, le carga Bien, 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 bien Pero aquí está el gale, ¿no? Mira, este rosquete de mierda Maricón Tamara, gran anuncio Tengo que comer, muchachos Comenten para ver A quién voy a hacer mod Para saber Si quieren Si quieren o no quieren Eh... Ositos Rob los ositos ¿Qué quieren? A ver Hacker Pasa Pasa La pelota Imbécil ¿Qué, qué? Por saltar la silla No vas a Que vas a cortar tu velocidad ¡Ah, qué chucha! ¡Ay, estudiaste física! Mano, ese es Mano, me cuadra Es lógica Es lógica Oye, baboso Es joda, pedi idiota Es joda Cuidado, cuidado No, no sé, pedi Seguramente cuando No Cuando te quería giliar, pedi La diseña Te decía Puta, como baboso Por eso nunca vas a cachar, mano Gol, vamos No sé qué dijo La verdad que tremenda Tentería ¿Ya? ¿Les parece? ¿De ahí? A mí una vez Así ¿Qué? A mí una vez me dijeron Un amigo Para irme, sí A ver Lo maté Lo maté ¿La pilota? Trae la pilota Adrián ¿Qué? Te cuento una deuda de mí No, no, no Tremendo, me encanta Tagoto E de Tagoto E de Tagoto E de Tagoto ¡Suscríbete! 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 Gracias.